Gobierno de Haití impone estado de emergencia en Puerto Príncipe por un mes. El gobierno de Haití prolongó ayer jueves por un mes el estado de emergencia en la capital Puerto Príncipe en plena ola de violencia criminal en el empobrecido país caribeño. La medida publicada en el Diario Oficial de la Pequeña Nación afecta todo el departamento del oeste que incluya Puerto Príncipe e irá acompañada hasta el lunes de un toque de queda. Ante el llamado hecho a sus ciudadanos por los Estados Unidos y otros países que abandonen Haití lo antes posible por la situación de inseguridad en medio de una escalada de violencia, decenas de extranjeros salen de Haití utilizando la frontera dominicana. En tanto que un grupo de policías élites conformado por 400 efectivos kenianos está preparado para la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Sin embargo, su despliegue a la nación caribeña que atraviesa una importante crisis de seguridad depende de una logística y recursos esperados por las autoridades de Kenia. Ahí están las imágenes, ahí vemos a Cherisier alia Barbecue, Willy Cherisier. Él es policía también. Sí, sí, claro, era miembro de la policía. Bueno, muy bien, vamos entonces a la pregunta del día. ¿Cuál es su perspectiva sobre la salida masiva de extranjeros a través de la frontera dominicana en respuesta a la escalada de violencia en Haití? 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Vamos inmediatamente a los turnos. Carolina Medina, adelante. Bueno, esta grave crisis que enfrenta Haití, que desde hace unos años ha venido subiendo la escalada, y lo hemos dicho, esta olla de presión explotó. Lamentablemente, este esfuerzo multinacional que quizás de manera ilusa podrían estar sintiendo que podrían crear un impacto con la ayuda de estos policías kenianos. Estamos hablando de 400 policías. Esto es un paño tibio. O sea, esto es una parte mínima o un esfuerzo, o un esfuerzo importante de este país que tiene ese interés de colaborar, pero que a nivel de resultados no va a rendir ni va a tener los resultados que se busca lograr. 400 policías con el nivel de inseguridad, de inestabilidad, de crisis y de poder que tienen las bandas en estos momentos, no es la solución para resolver el problema. ¿Cuántos? 400. No, pero eso es solamente... La primera partida. La primera partida. Pero sabemos que aún creo que son en mil y algo que van a ganar. No, no hay solo país que va a aportar dos mil. Benin. Hasta ahora lo que tengo entendido, no sabía de esos de Benin. Los de Kenia son los que están confirmados. Que tenían un proceso de varios meses. La religión principal de Benin es el vudú. Entonces, pero confirmados, confirmados están los de Kenia. Es lo que tengo entendido, que esto todavía... Pero aún así, o sea, lo que yo quiero plantear acá es que definitivamente se necesita un esfuerzo o iniciativas que conllevan mucho más que enviar policías. Esto por un tema de seguridad podría aportar, pero de manera mínima. Ahora, el problema radica acá, en un tema político, de inestabilidad política, que es de dónde se desprende esta crisis social y de seguridad. De hecho, se le está pidiendo a este señor que renuncie al señor Henry, que está ahora en Puerto Rico y que posiblemente han estado pidiendo de que se quede aquí en República Dominicana de manera transitoria. O sea, el problema de Haití no se resuelve con los militares de Kenia o de Benin. Es un problema que hay que resolverlo de manera integral. O por la parte más importante, ¿cuál es? El tema político, que es lo que organiza o reorganiza una nación. Usted tiene en su casa un problema familiar muy grave y van dos vecinos a ayudarle a resolver, pero mientras la cabeza no se organiza o no toman el mando, no se resolverá el problema de la inseguridad. Gracias, Carolina. Miren, saludo a ayer ya en la antigua y quiero aprovechar el momento antes de pasar para felicitarte de manera directa y personal porque hoy es Día de la Mujer. Así que felicidades y contigo a todas las mujeres bellas e inteligentes que trabajan en la televisión. Y a la fea también. A todas las mujeres. A todas. Pero que no me ha dejado terminar. Este hombre vino con un rifle hoy. A todas las mujeres. Con ella, porque ella representa una parte. Ahora entonces hay que felicitar el resto, que son a todas. Y todas tienen cosas bellas. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Yerian, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Julio, Francis, Carolina, a todo el equipo de producción. Buenos días. Quiero unirme también a esa felicitación, aunque yo no estoy de acuerdo con los días. El Día del Hombre y a la Mujer. ¿Tú estás de acuerdo con la noche? Mañana no es el Día del Hombre. Recuérdate que ya se autodeterminó. A veces ni yo mismo me estoy de acuerdo. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con el Día del Hombre. No, no, pero en parte yo me adhiero a él porque hace tiempo que debimos ya en el tiempo de razonamiento lógico de las sociedades, de la igualdad, de tenerla incluso con una principalía por lo que representa a la mujer. Ya lo tienen, se lo han ido ganando. Vamos con el tema. El Día del Hombre y al pesar que embarga el mundo, a todo el planeta, y creo, y si hay por ahí afuera también deben estar tristes, por la muerte de Akira Toriyama, el japonés. Dragon Ball Z. Creador del anime de Dragon Ball Z. Y todo el planeta está... 68 años. ¿Cómo murió Bob? Y no solamente ese, y no solamente ese, creo que la leyenda de Anne también es de él, el anime, porque es una película. Entonces, un genio, un genio que falleció y evidentemente... Deben estar muy tristes. Adelante con el tema. Hay algunos jóvenes. Especialmente Hipólito Menía debe estar muy tristes. Adelante con el tema. Sí, en un momento dijo que él veía a Dragon Ball Z. Miren, señores, con relación a lo de Haití, precisamente habíamos hablado de eso aquí, de que ya las bandas estaban prestas a asaltar el Palacio, Puerto Príncipe, y se está ejecutando. La dimisión de Ariel Henry debe ser ya efectiva, debe ser efectiva, por más que él quiera, es terco, es terco. Totalmente. Por el bien del país, él debería dimitir, que es lo que le están pidiendo las bandas, y ojalá pudiera organizarse unas elecciones en Haití para que entonces otro gobierno tome posesión. Pero que si es un gobierno que no va acorde con los intereses de algunas naciones poderosas, entonces lo van a tumbar, que es lo que pasa constantemente. Cuando llega alguien que no es cónsono a los intereses de algunas naciones, entonces le dan una revuelta y lo desestabilizan y lo sacan. Las naciones pasan en gran parte de los países del mundo, que cuando alguna nación poderosa por ahí, que no voy a decir cuál es, pero que todo el mundo sabe, pero donde todos ustedes se quieren ir, la mayoría, no todos, la mayoría se quieren ir. ¿Para dónde? Para allá, cuando la mayoría dominicanos se quieren ir. ¿Para los países? Nadie quiere ir para Italia. Pérense de eso. Nadie quiere ir para España. ¿Atra vez qué? Pero todo el mundo quiere ir. ¿Eh? Para Canadá. Para Canadá, porque está muy frío. Y aunque me dicen que es un país muy bonito. ¿El qué? Canadá. Sí. Pero nadie quiere ir para allá por el tema de que donde está el bochinche es aquí arriba. Entonces, si los gobiernos no son cónsonos con esa nación, entonces ellos preparan grupos como esto y lo desestabilizan y lo sacan. Entonces, hasta que no, hasta que Haití, y es bueno, y yo estoy de acuerdo con Amado, ya Haití está tocando fondo. Es bueno que ya lleguen al fondo. Si tienen que quemarlo todo, quémenlo todo y refunden esa nación. Estoy diciendo en sentido figurado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ponen de acuerdo. Y no es verdad que están recibiendo el apoyo de la comunidad internacional. Dicen que Kenia, que Kenia. Miren, ahí entran 400 militares. Entran mil y no le saben a nada. Porque aquí habíamos advertido que la liberación de los 3,600 reos, que son más, son más. Esa liberación era precisamente preparando un ejército para la inminente entrada de esos militares. O sea, que ahí entran 400 militares. Y no bien están llegando cuando ya están... Reclutaron 3,600 milicianos. Exactamente. Que ya están formando parte de la... Eso no es la solución. Bueno, cualquier presidente que ponga en Haití sin la unión de los países que tienen controles y intereses en Haití y sin la unión de los sectores internos políticos de Haití, simplemente es pedir otra vez que se vaya en un mes. No dura un mes. Es como una cucaracha en un gallinero. Y el tema de Henry, que todavía se quiere aferrar a eso, viene dado por cierto respaldo del mismo Estados Unidos, que parece ser... está distorsionado en el conocimiento político-social que se está dando en Haití. Ya eso es irreversible. No hay forma que con Henry se pueda hacer el Estado haitiano que hay necesidad de construir y conformar. Todos los políticos haitianos deben de unirse, tienen que unirse para buscar una solución. Ya tomar el puerto, señores, el puerto principal haitiano, donde los barcos ya no pueden llegar, no pueden atracar, no pueden desmontar. Y los contenedores que hay ahí, saqueados, todos saqueados los contenedores que están ahí y de las empresas que importan bienes y servicios. Eso ya no tiene una forma que no sea arreglarlo definitivamente con una nueva estructura y presentar rápidamente fecha de elecciones para que pueda volver nuevamente a una normalidad que pueda permitir reorganizar las instituciones que todavía pueden dar algún tipo de servicio a la sociedad haitiana. Mientras tanto, esto se puede decir con categoría que el Estado haitiano ha colapsado y necesita, además de la ayuda internacional, de la propia ayuda interna de sus políticos. Bien, Francis, adelante. Ya más temprano, o digo, a inicio de semana, decía que pese a muchas opiniones, incluyendo a la opinión del senador de Elías Piña, que da pena, queriendo ser no sé qué cosa frente, tampoco frente a quién, se ha querido minimizar la decisión, o no minimizar, sino arrabalizar o cómo es relajar la decisión del Estado Dominicano frente a la propuesta de aterrizaje del avión del ex ministro de Haití. ¿La renunció? No, es que no ha debido de renunciar, porque es que su mandato tuvo un tiempo y le siguen dando matices de que él es nefasto. Él es un ministro. No, no, él es nefasto. Nefasto. Se me trababan con la lengua. Y eso no me da a mí, en el conocimiento del derecho internacional público, el reconocimiento. Es lo mismo. El Estado de sección de Haití es tomado por una comisión, no por un Estado. Pero es lo que ha valido para poder contrarrestar un poquito lo que allí está pasando. Y yo dije a principios de semana que el Estado Dominicano inmediatamente pasó eso y que Henry estaba divagando en el mundo, divagando, deambulando en el Caribe, porque en el Caribe debía de cerrar todo espacio aéreo como lo hizo ayer. Ya el Estado anunció que cerró espacio aéreo con Haití. Hasta próximo aviso. Lo del puerto genera que no salga ninguna embarcación de República Dominicana ni entre con destino a República Dominicana desde el puerto de Puerto Príncipe o donde esté el puerto. Y en la frontera se debe entender que debe estar cerrada también por seguridad nacional, porque la inclusión de los 3.600, es verdad, los milicianos que ya se están formando, los paramilitares y delincuentes, deben estar ya en las filas de esas bandas y no es juego. Y ciertamente que habrá paz, pero primero tiene que explotar y estallar para ellos localizar un entendimiento porque lo han dejado a su suerte quienes lo han explotado y han vivido del dolor haitiano, incluyendo políticos y dirigentes haitianos que hablan muchísimas pendejadas y lo hacen con su segunda porque viven de ese desorden. Yo espero que el Estado dominicano y los dominicanos estemos del lado de las posiciones presidenciales de Luis Abinader en el tema de protección a nuestra frontera. Gracias, Francia. Miren, la crisis de Haití no se va a solucionar de manera pacífica. No hay forma, no hay forma. El nivel a donde ha llegado la situación en esa nación le indica a uno, sin ser predigitador, de que la solución de Haití no será una solución pacífica. Los haitianos no tienen condiciones para sentarse a discutir los problemas de su país y tomar una decisión que beneficia a todos. Ahí no hay eso de ganar, ganar. Ahí hay eso de perder, perder o ganar o ganar. Lo que quiere decir que la crisis es terrible y no va a ser pacífica la solución. Miren por qué. Fran 24, en el día de ayer, invitó a Chamarito Teodar, que es un intelectual de origen haitiano, residente en París, decano de la Facultad de Geografía de la Sorbona de París. Oiga, qué clase de figura es Teodar. Y también invitó al ex embajador haitiano en la República Dominicana, que se llama Paul Acelan. No sé si se acuerdan de Paul Acelan. Estuvo gravitando mucho tiempo acá y hablando muchísimas vainas. Pero bueno, la cuestión es que Paul Acelan, que está en Haití, o sea, es una gente que está relacionada con el país de manera directa porque Jean-Marie Teodar está en París. Decía que la oposición en Haití está organizando una fuerza para enfrentar a las bandas, a las pandillas, y acusó al expresidente Moïse de estar ligado al narcotráfico, de ser quien subvencionó y prohijó las bandas. Bueno, toda esa cosa. ¿Qué es lo que indica esto? Bueno, también se opuso a una fuerza extranjera porque era una invasión en su país que él no iba a aceptar, no era lo correcto. Entonces, si estamos hablando de un individuo que está en Haití, que está ligado a la política opositora, digamos, vamos a decir oposición en Haití, pues indudablemente que estamos hablando de que todos los grupos quieren su tajada del pastel en Haití y eso lo que va a provocar es una situación de crisis que pudiera al final, después de una desgracia enorme en esa nación, provocar un estado de paz. ¿Por qué? Miren, cuando lleguen los 400, los 1,000 que vienen de fuera, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Afrentarse con la banda? Ahí se van a ir los pandilleros y se van a ir los civiles también. O sea, ahí va a haber más muertos que lo que hay en un cementerio grande. Eso es así. Si ocurre lo que dice Paula Celan de que la oposición se está organizando con la finalidad de declarar un gobierno provisional como él dijo que supuestamente lo iban a hacer en el día de ayer pero que no sabía por qué no lo habían decidido porque dice yo estoy en contacto con todos ellos en Haití. Pues indudablemente que eso va a provocar un nuevo ingrediente que yo creo que las bandas no se van a cruzar de brazos y van a dejar que estos que llegan se declaren gobierno y entonces le quiten el poder que pudieran ellos haber obtenido. Entonces estamos hablando de que es una granada en mano pasándose de mano en mano que ahorita se cae y se va a explotar todo. La solución de Haití es la guerra. Yo ahí le diría lo que dice la famosa frase latina sit pasen para verlo. Si quiere paz prepárate para verlo. Ellos están preparando también a Philips. Esa es otra cosa. ¿Qué pasa con Will Philips que llegó arrasándolo llevándoselo todo por delante y ahora está callado? hay un aparente silencio hay un aparente silencio pero si han dado alguna pincelada de la posibilidad de que sea Philips quien sustituya a Henry y asuma el poder por el acuerdo previo con las bandas que eso es indispensable. Sería lógico. Sí por eso quizá está callado para no meter ningún ingrediente para que no descubra su intención. Se ha visualizado aquí en el país porque no he visto la información el cierre de la frontera. No, no la frontera no está cerrada visualizado visualizado o sea no se ha hablado de eso. Los extranjeros que están saliendo de Haití están entrando por la República Dominicana a través de la frontera pero no se ha hablado nada sobre eso es lo que me refiero el gobierno no ha el dominicano el gobierno no ha planteado el gobierno dominicano sí y nuestro gobierno porque el cierre de la frontera ya no hay vuelos desde ayer no admite vuelos siento que el presidente quiere manejarlo con cierto tacto con cierto cuidado para como tú decías no tener que cerrar para volver a abrir de manera a la semana o que se sienta la presión eso es lo que yo digo porque ya ha pasado no pasó no es justificando de que no se cierre sino que como pasó ese evento es que es un absurdo pensar es que con la inestabilidad de Haití tiene que cerrar cuantas veces sea necesaria es que en el pasado nosotros apoyamos la decisión del presidente porque aquí hay unos soquetes comerciantes que hacen creer que se cae el mundo y yo dije aquí que pareciera descabellado pero si quieren le vamos a hacer una cosa si en la frontera hay una franja comercial vamos a ponerle la reja de este lado a ver si ellos quieren pero y en que está esto que planteó Luis Abinader Luis Abinader tiene la obligación y la responsabilidad de cerrar si es necesario y más ahora en este momento escuchan esto ustedes recuerdan que cuando se cerró la última vez el presidente le habló al país de iniciativas que se iban a tomar con búsqueda de crear nuevos lazos comerciales lo que tenía que ver con la actualización de los procesos para la salida de productos con mayor calidad buscar nuevos prospectos que no podamos depender solamente de Haití pero eso se está haciendo eso es lo que quiero plantear acá en un proceso lo que me gustaría quizás cambiando un poquito el tema es atención a Elías Polanco regidor del PRM que en el día de ayer ¿y qué tiene que ver a Haití con Elías? por una imputación una información que voy a dar ahora que la voy a aprobar ahora atención Pedro atención al amigo Elías Polanco allá en Tenares que según tengo entendido ese regidor que estaba siendo imputado y que ayer fue liberado atención Francis que tú manejas mucha información ¿cómo es posible que siendo regidor él aparezca en la nómina del Ministerio de Educación cobrando 120 mil pesos? ¿cómo hace? ¿cómo? bien si él es educador es en la dirección de comunicaciones que él está en el Miner con el sueldito sencillo de 120 mil pero es el director de la unidad oye es el director de la unidad dirección de comunicaciones pero él es el que dirige la comunicación yo lo voy a buscar el cargo el cargo que tiene coordinadores generales el con sueldito de 120 mil atención Francis ¿cómo es que una gente puede ocupar su cargo así? mira 120 mil bien señores vamos vamos a hacer contacto con nuestro televidente a través del whatsapp yo lo explico adelante adelante vamos a la pregunta del día hay muchos por ahí ¿cómo se llama eso? prevaricación ¿cuál es el cuál es su cuál es su perspectiva sobre la salida masiva de extranjeros a través de la frontera dominicana en respuesta a la escalada de violencia en Haití vamos a ver vienen mansos y cimarrones por ahí Yolanda de Pizacostura nos manda esta foto mansos y cimarrones van a pasar por la frontera si si es bueno no manda esta foto Yolanda si si es bueno ganando 120 mil malo del ayuntamiento ¿tú mandaste esto Amado? y puede si hay un se puede miren Nelson Abreu por favor póngame atención que esto es serio Nelson Abreu me envía eso Nelson Abreu el periodista él dice que es un joven con problema de falsemia falsémico que necesita ese medicamento para contrarrestar su problema que tiene atención Elia Lantí había Tolanco allá en Tenares espérate estoy hablando algo serio no no espérate déjame terminar con una cosa para que a Elia le voy a pedir la ayuda a Elia no no relajes que esto es serio Nelson no tenemos forma de comunicarnos contigo llámanos para que nos explique un poco más este asunto y así uno poder promocionar la solicitud que tú haces pues yo si me voy a sumar a esa solicitud de ayuda no solo como que se llama el señor a Elia Polanco a Elia Polanco y a todo el que tenga la posibilidad de colaborar con esta persona que sufre de leucemia falsémico porque por vainas como esa es que la gente tiene que estar pidiendo medicina por vainas como esa que yo estoy denunciando ahora de que una gente esté cobrando en dos sitios en el estado y cobraron tanto dinero solo solo la vamos a continuar con lo vas ahorita ustedes intervienen solo la función de maestro de maestro es la única que se puede combinar con la función electiva del regidor continuamos con los whatsapp que entonces eso es una botella o nepotismo nepotismo pero te pego creo que verdad señores que da pique adiós amados que da pique tú te crees que es fácil el dinero del estado y una gente pidiendo medicina y otros cobrando tú no tendrías amados que estar aquí pidiendo ayuda por ese amigo que sufre de leucemia si no tuviéramos tanta gente cobrando en el gobierno tú te crees que es fácil mira lo que dice el 4775 pero denle la oportunidad para que él venga y explique también su condición no pero yo lo estoy preguntando él puede venir cuando él quiera me puede llamar tiene mi número miren muchachos 4775 nos manda saludos de reforzar esta actividad de loara vamos a darle play al videito chicos 4775 4775 pero yo no sabía que existía otro tiene audio tiene audio muchachos esto es una actividad en apoyo a loara y a la búsqueda de permanencia cumpliendo la sentencia impuesta a su ya que ustedes son unos insubordinados yo mandé también un video no lo vamos a ver pero en algún momento podemos hay un dato importante que nos llena de mucho orgullo y es que hay un nuevo comisionado de policía en Nueva York o en una ciudad de Nueva York una parte de Nueva York que es de aquí de San Francisco de Macorí un policía franco macorizano de apellido Gomérez que estuvo aquí hace un tiempo en una actividad en el ayuntamiento ese señor es el primero mírenlo ahí ese señor es el primero el primer comisionado de policía latino y es franco macorizano así es que vamos a ir un poquito el video José y luego continuamos no se escucha no se escucha ok está bien pero bueno la gente sabe quién es porque una vez estuvo acá en San Francisco en una actividad adelante pues mire seguimos amado más adelante vamos a ver si se puede escuchar el audio de este video que nos mandan de apoyo a Loara tratando de mantener viva la imagen y que cumpla condena su agresora seguimos con el 2727 que dice buenos días yo creo que nuestro ejército debería de estar en toda la frontera y no cobrando y cogiendo fresco en la montaña por lo pronto literalmente esa es la guerra que tenemos dice Ramón Bonifacio pero Ramón caramba cogiendo fresco dice en la loma sí Griselda dice no coge fresco coge mucha lucha esos muchachos entrenándose para allá los cazadores es interesante lo que le pone porque ahora mismo me imagino que lo que le gusta estar en la frontera en tiempos normales con el trajín de entrada y salida ahora con tensión no le gustaría estar eso mismo o el intercambio tal vez es más costoso vale más mira atención Francis atención Fulvio atención Amado dice Griselda por favor Inapa tenemos ocho días sin agua que es lo que pasa